No te pido perdón, aunque a veces te llores, te jure mil veces que nunca más No te pido que calles para que me la guardes, que hago sinceros y Dios dirá Ya no te pido fe, es imposible mirar al pasado y dejar de pasar No te pido que olvides, que empezarte entero, o sea bien que esta noche yo hice mal Una noche te acabo, es una noche loca, me sentí tropezando, se olvidé tu boca Me he hecho tu imagen, me perdí yo sola, y esa es la historia Una noche te acabo, es una noche loca, me sentí tropezando, se olvidé tu boca Me he hecho tu imagen, me perdí yo sola, y esa es la historia Muy buenas noches, tengan todo relajados en la noche Yoda Yoda, programa número 900 Levantemos la copa de nuevo Gracias a ustedes, a mi querida gente Que siempre me dan vista, me dan like Aunque no den like, estamos pegados Yoda ¡Pero te va a meter Rafael! Mira, levanta la copa ¡Levanta con orgullo! Muchachos, que programa tan bueno te da Lucrativo, ilustrativo ¡Levanta la copa, mi jefe! Sábado 19 de noviembre, descubrimiento de Puerto Rico ¡Rafael! Muy buenas noches, tengan todos relajados Es la noche Programa número 900 Y es que hoy, cuando estuvimos en el Londres Conocimos dos personas, dos señoras muy agradables Se suscribieron a nuestro canal Yvette Rodríguez y Mari Rodríguez Al obvio, las queremos mucho Espero que les guste nuestro programa en el día de hoy Y este programa se lo vamos a dedicar a ustedes Por haberse suscrito con nosotros Hay personas que nos conocen hace tiempo y no se suscriben No sé, no les gusta el programa o no sé qué les pasa Así que este programa número 900 Va para Ivette Rodríguez y Mari Rodríguez Y también para mis hijos Selena Pérez Anthony Pérez Genesis Pérez en el Bronx Ivette Rodríguez, Mari Rodríguez Este programa es para ustedes Bueno, Yoda Mañana empieza El Mundial de Fútbol Así como lo oye En Qatar Oígame, en la ciudad de Qatar Uno de los favoritos Del Mundial de Fútbol Es Brasil Francia México Y otros equipitos por ahí Pero siempre Brasil Siempre Francia ¿Por qué será eso? Miren, y es que estos dos equipos Tienen un potencial de jugadores ¡Gol! 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 Siempre están en la movida Señoras y señores Miren, vamos a mandarle un saludo Inmediatamente En este programa número 900 Estamos de celebración 900 programas 900 grabaciones ¿Por qué? Porque usted se merece lo mejor Relajados en la noche El programa número uno De diversión El que te pone Y el que te quita El estrés Bueno La temperatura para hoy Sábado 31-41 Como máxima No subió No subió Ni a los 50 Para mañana Domingo La máxima 37 La mínima 27 ¡Qué frito! Señores Es un frito Por esta área Metropolitana ¡Ay! Tremendo Para el lunes 41-32 Para el martes 53-36 Soleado Toda la semana 52-45 Pero El viernes Aguántala Lluvia Así que Todas las mujeres Grandes y pequeñas El paraguaso De pisajo Bueno Así como Lo escucho Miren Mañana Se celebra Una feria De salud En El Hostel Community College En el 500 De Gran Conco Así que Habrá El amigo mío El doctor Rivera Va a estar Por ahí Rubén Rivera Que es doctor Tanbuero Ofreciéndole Charlas Orientaciones Sobre las diferentes Enfermedades Especialmente Sobre el caso De la enfermedad De la culebría Que es muy importante Y que usted Tengan conocimiento De esta Contagiada Y peligrosa Peligrosa Enfermedad Así que Mañana Desde las 11 Hasta las 4 4 de la tarde En el Hostel Community College La 149 El 500 Así que No se la pueden Perder De 11 de la mañana A 4 de La tarde Bueno Vamos a enviar Un solo también A Jorge Garzón A Este Garzón A Mónica Núñez La madre A Mía Linda Garzón La bebedrida Y a Mónica de Jaira Y a ella le gusta Que le digan Que las mujeres Más hermosas Se encuentran En el Ecuador We go We go We go Mmm Ah Rafi Levanta la copa Mira Y ve Rodríguez Saludos Mira 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 Y ve Y ve Y ve Y ve Y ve Y ve Eh Vale Vale la otra Vale Vale Sí Vale Vale I ve Eh 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 Mira Esta señora La encontramos En En el Londres ¿Verdad Rafi? Sí 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 La encontramos En el Londres Y Y se suscribió Con nosotros No No Saludos Te queremos mucho Y ve Mira Rafi Te tengo una Ya empezamos Con te tengo una Ya Te tengo una Mira Eh Eh Coge un poquito De yuca Ya Un poquito De yuca Una almendra Y una caja completa De sal Espérate Espérate Azúcar Wow Una almendra Y una caja De sal Y Y Y ¿Qué sale De todo este Borujo? Papi Tú serás El hombre Más elegant Elegant Del mundo Tú sabes Más elegante Y más idiota Mira Controllao Bendito sea Dios Vamos a enviar un saludo A Daisy Mendoza Otro saludito también Ah Esperanza Contreras Que siempre nos ve a nosotros Siempre Siempre Nos ve Viene En Puerto Rico El béisbol profesional De Puerto Rico El equipo de los criollos Criollos del Cagua Encabeza la primera posición Luego del equipo de Mayagüez Conjunto Con el equipo de Ponce Y los cangrejeros de Santuza Que están en la cuarta posición Luego le sigue El equipo de Carolina Con el equipo de Arecibo Así que esta competencia De béisbol profesional De Puerto Rico Se pone cada día Más interesante Y nosotros Seguimos celebrando Levantemos la copa Programa número 900 Y Bec Rodríguez Y su hermana Mari Rodríguez Así que Se lo dedicamos 900 Y para Genesis Pérez Genesis Pérez Y mi hijo Antonio Pérez Programa Night 100 Tengo Una inquietud Una Una preocupación Porque miren El presidente De Estados Unidos Nos dijo Hace un par de días Atrás Que tiene un Un paquete Un quinto paquete Un sexto paquete De estímulo Económico Debido Al alto Precio Al Al alto Precio Que hay actualmente En Estados Unidos De la comida De todo esto De la gasolina Hay unos precios Muy altos Que el presidente Decidió Abrir Un quinto Un quinto O un sexto paquete De estímulo Económico Para la gente Porque la gente Están diciendo Que ¿Qué caras está esto? ¿Qué hay chuletas? ¿Qué si voy a pasar En el mercado? ¿Qué si mira? Una chuleta Varia 3 pesos Ahora vale 7 pesos ¿Qué si otro? ¿Qué si una queja era? ¿Qué si esto? ¿Qué mucho se queja La gente? Caramba Mi María Mujerísima Oye Hay que abrir Hay que abrir Otro paquete De ayuda Económico Yo soy el presidente Del Estados Unidos Don Madrid Para que la gente No fastidie más No fastidie más Vamos Mujerísima ¿Qué mucho Chau A la gente? Mira Rafi Esto se pone interesante 900 programas no me sientas en grabaciones no te duele el alma papi no te duele la garganta no te duele, no te duele gracias jefe por comprarme la tienda y sacarme esa tienda con ese chino, ese chino de los ánganos estaba aburrido en la tienda papi ahora me estoy meneando, ahora estoy bailando porque tú me tienes bailando gracias, thank you so much yo vuelco miren, el presidente todavía no hemos aclarado esto del quinto o sexto paquete de ayuda económico por la causa de la inflación de los precios altos no solamente en Puerto aquí en Estados Unidos, sino en Puerto Rico y a nivel mundial pero una de las preguntas que nosotros le habíamos adquirido al presidente fue si Puerto Rico caía en esa lista de ayuda y vamos a ver si el presidente nos puede contestar hoy en día Buenas noches, Grafi Muy buenas noches, señor presidente este sábado Raffi, yo te había dicho que nosotros tenemos pensado Puerto Rico es un estado libre asociado con los Estados Unidos hay una fórmula de independencia o estadidad pero los benditos puertorriqueños no se han decidido cuál fórmula quieren durante muchos años si Puerto Rico llega a ser estado libre asociado con el número 52 entonces sería mejor más beneficio obtendrá el pueblo puertorriqueño pero señor presidente esa no es la pregunta usted se está desviando para otro lado la pregunta es Puerto Rico entra en ese paquete de ayuda económica económica a consecuencia de la inflación de los altos precios que hay actualmente aquí en Estados Unidos sí o no me parece que sí estamos brigando con eso Puerto Rico es una nación que defiende a Estados Unidos en cuestión de guerra y ese conflicto bélico me parece que sí Puerto Rico va a caer en esa lista de ayuda ¿ok? muchas gracias a Raffi Pérez por tenerme en tu programa relajado de la noche bueno es un alivio saber esa información porque miren es que en Puerto Rico también las cosas están caras a los puertorriqueños se los está llevando quien los trajo y después del huracán María hubieron muchos puertorriqueños que se fueron para Florida Puerto Rico se quedó completamente vacío miren hubieron tanta gente que se fueron para Florida que hasta invadieron las casas invadieron les robaron las casas miren la gente que se fueron para Florida cuando regresaron para atrás no tenían casa había otra gente dentro de la casa a ver María pobre que jodienda Raffi les robaron las casas Raffi después de este programa número 97 vamos para la casa del mal a comer por ella a bailar vamos a bailar a bailar a bailar a bailar hoy es abril mira estamos pensando en tu cumpleaños diciembre 4 de Best Birthday el cumpleaños de mi jefe ese es el que vale mamacita ese es el chulo espérate espérate todos los cumpleaños son muy importantes para mí el mío es importante pero yo he felicitado a mucha gente aquí en este programa saludos a Priseida a su hija a mucha gente porque todas las personas para mí son muy importantes yo ¿qué pasa? espérate tú sabes que este es un programa de reloj mira todos los cumpleaños son importantes pero no sé qué vamos a hacer el 4 de diciembre ¿cuándo cae el 4 de diciembre? ¿cuándo cae? el cumpleaños de mi hijo cae miércoles jueves viernes oígame el cumpleaños mío cae un domingo wow el cumpleaños de mi hijo que es el 30 de de noviembre cuatro días antes cae el miércoles el miércoles el cumpleaños de mi niño y el domingo esa misma semana es el mío ¿qué le parece? papi ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar a tu hijo y vamos a comer vamos a hacer muchas cosas vamos a comer para el viquillo nos vamos para Manhattan nos vamos para Puerto Rico nos vamos para el yuque un saludo para Briseida Vélez que cumpleaños hoy Rafi Briseida Vélez es un saludo to you yo te digo yo mandando un saludo a Briseida Vélez con todo el cariño y con todo el afecto happy birthday que cumplan muchos más los deseos de este programa del compositor de este programa y de todas las personas que están en este programa te deseamos lo mejor desde ahora y por siempre que celebre un cumpleaños junto a tu familia con mucho amor, con mucho cariño que Dios te bendiga y proteja a usted y a toda su familia happy birthday bueno, mire, seguimos y es que este programa se pone bien interesante volvemos a felicitar a Ibex Rodríguez y a la hermana, la familia que estaba en el Londres, que dulce son esas dos muchachas, mira, allá enseguida buscaron el programa se les hizo un poquito difícil en Google pero después ella dijo, no, aquí tú estás me voy a suscribir muchas gracias por esa suscripción es muy valioso aunque sea uno o dos a la semana se suscriban, no importa después que nos vean y nos quieran esas son las mejores intenciones señores y señores y aquí tenemos que nunca va a pasar de bruja de bruja o de Sabrina o de Vita nunca va a pasar de moda bruja Sabrina hola, hola hola Ibex gracias por suscribirte al programa de mi jefe gracias mija thank you so much thank you que viva Cataño Cataño ellas son de Cataño Cataño, Puerto Rico mira, ellas son de Cataño Cataño, Puerto Rico inmediatamente se suscribieron sin tapujo yo estoy si vieron un programa un poquito de programa de nosotros les gustó y dijo no, me voy a suscribir don Rafa para yo verlo todos los días muchas gracias muchas gracias Ibex muchas gracias muchas gracias thank you so much a las dos que bonitas son las dos thank you este programa 900 va para ustedes dos thank you so much hay varias policías Merry Christmas Happy Merry Christmas Happy Merry Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad próspero año y feliz año que fuerza tenemos 900 grabaciones 900 900 ya tú sabes mira mamita ya tú sabes yo sé bailar mira la 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 nos vamos a pasear esta noche ay 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 muchachata donde está gitana mía ay 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 chiquitita de alma ay 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 Rafi te tengo uno bueno ahorita me dijeron una enmendra que se yo una caja de sol un hombre más inteligente que usted nos trae en este a preciso momento cálmate 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 cabeza viejo cabeza viejo jajajaja ay mi valía relajador no se da la noche 900 y ve la compañera este programa va para ustedes dos 900 no se escribe igual ya tú sabes no sabes ya tú sabes te lo deja sin nación ya tú sabes 200 dólares mira Rafi coge una caja de azúcar eche el azúcar al café y después echa una caja de sal ya tú sabes y entonces salado y usted y te convierte en el hombre más respetuoso del mundo wow como es la cosa el hombre más respetuoso del mundo como es eso explícame papi todo el mundo te va a respetar y no porque tú seas guapo ni seas bipolar como dicen por ahí y tú sabes la gente pero mira la gente te va a respetar mira me gustó mucho lo que dijo y ve allá en el Londres cuando tú le dijiste el único hijo de Doña Juana soy yo que me conoce el único hijo esa señora me dijo cuando yo le dije mire yo soy el único varón y que y que poca gente me están viendo ¿verdad? pero ella me dijo tú no vas a ser el único tú vas a ser conocido en el mundo entero oh que alivio para mí cuando una persona me dice Mari me dice tú vas a ser conocido a nivel mundial todo el mundo te va a conocer wow papi que es eso esta señora te dijo que todo el mundo tú vas a ser conocido tú no vas a ser tú vas a ser conocido a nivel mundial oh que alivio yo me voy porque mira que bueno que bueno que sucedió eso que bueno gracias Doña gracias Doña Ivey y compañía por decirle a mi jefe que va a ser visto a nivel mundial gracias mira a mí se me pararon los pelos en el Londres cuando esta señora pequeñita me dijo usted va a ser conocido en el mundo entero qué palabras tan bonitas tan precisas qué palabras tan grandes conocido en el mundo entero presidente yo vengo a darte la gracia Rafi programando me siento tú eres el único el grande tú eres el escritor el compositor de este show el programa y este programa es sano entretenimiento para los niños y por lo grande para que se le quite el estrés a toda esta gente que está en la casa aburrida ya tú sabes ya tú sabes al 100 borico al 100 bueno señores señores y aquí tenemos a la novena voz que se me hace un poquito difícil pero vamos a tratar Snubi buenas noches Rafi y Snubi buenas noches Prisida Vélez happy birthday tuyo Prisida te queremos mucho Prisida Vélez happy birthday Rafi felicitaciones al programa 900 no hay otra Rafi felicitaciones Snubi Snubi bye bye tiene como un sonido de Yoda con Snubi estamos tratando de afinar esa voz novena ya casi tenemos la décima voz ya para mañana casi casi la tenemos bueno seguimos con nuestro programa muchas gracias nuevamente a Ibex Rodríguez por suscribirse este programa 900 es para usted con todo con todo mi cariño y con todo mi respeto doña Ibex bueno seguimos saludando Rosy Trina la madre de mis hijos mi saludo me repito se le quiere de gratis mire tremenda persona así que se te quiere de gratis también un saludito también para Vidal Ortiz el torneo de lombar para John Rod Martínez perdón John Rodríguez también la pareja de Viseida Vélez también se le quiere mire Tina la vendedora del torneo de lombar también queremos mandar un saludo a todo el personal del torneo de lombar aunque nos fastidien y molesten todos los días mira ven aquí ven aquí me tienen cansado ya pero love you son casi 31 años en ese sitio me han ha sacado muchos beneficios en ese lugar ya mismo viene a la pensión y nos vamos por ahí y nos descansamos un ratito ya lo saben bueno seguimos con la copa esta la cerveza mire la cerveza más fina la cerveza más fina del mundo es la corona pruebe la corona mire mire que frita una cervecita corona en su paladar cayéndole por ahí en la gargantita que rico que sabroso corona la cerveza más fina de México y del mundo entero seguimos con el programa miren y es que tenemos una preocupación grande no una preocupación la gobernadora Cati Julo Julo como se llama Julo ganó las elecciones de la primera semana de mes de doviembre pero hay una inquietud que muchas personas cuando nosotros le preguntamos a la calle fuera de cámara que piensan sobre la gobernadora Cati Julo y hay muchas personas que que están a la negativa con la gobernadora Cati Julo no sé qué está pasando gobernador qué es lo que está pasando con la gobernadora Cati Julo mira Cati Julo es una gobernadora muy buena muy servicial está sacando las armas de Nueva York para cuando venga la guerra con con Putin vamos a tirar la guerra tú sabes estamos guardando granadas metralladoras estamos incautándole a los colombianos guerrilleros quitándolos para para poder con este con este con este diablito Putin y entonces guardando armas quitándole armas a la gente para con tenemos con Putin en Rusia tirarse tirarse la guerra a los colombianos a los colombianos que es que es eso te la comiste vivo te la comiste que es eso que es eso a los colombianos muchachos muchachos de dios que es eso muchachos como tú vas a decir que le voy a quitar las almas para después tírale a Putin mira ese hombre ese hombre es peligroso ese hombre es peligroso no hagas eso llévate 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 a Putin y se fastidia todo se fastidia todo le quitamos las almas también a Putin si bien se la quitamos a los mayores y se la quitamos a Putin todo sabes mira si me llaman para la guerra yo voy mira yo estuve en la reserva de Puerto Rico y las parejas que yo he tenido nunca me han creído nada tengo que enseñarle todos los certificados tengo pruebas aquí yo tengo hasta recibo para esto de 30 años atrás mira yo estuve en la reserva de la National World la reserva de Puerto Rico y me llamaron wow te llamaron Rafi y representante de Puerto Rico representante de Puerto Rico no mijo yo dije que tenía impedimento que me dolía la espalda me dolía la nariz me dolía de milagro que tú no dijiste que 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 no que no sabe inglés porque Puerto Rico es español jajajajaja jajajaja 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 jajaja mira la bodeguita Joel vamos a promocionar la bodega de Joel miren si usted quiere comer unos sanguichitos deliciosos bien derridito bien tostadito vayan vayan a clermont daily grocery en el 1570 de clermont parway en el bronze usted quiere el número también de teléfono 347 431 2759 la bodeguita la bodeguita de Joel los mejores sanguiches lo consigue en el 1570 de clermont parway en el bronze la bodega de Joel la criqui criqui la crica la criquita jajaja llegó la criquita jajaja jajaja llegó la criquita jajaja jajaja felicito jajaja jajaja felicidades jajaja ay Dios mío que es esto jajaja rograma no me siento mira 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 niña y ve rodriguez felicidades gracias por suscribirte con nosotros esta es la mentalista criquilla criquilla que usted que usted viene a decirnos este programa lo diciendo rofi te deseo lo mejor del mundo tú eres un buen hombre buen hombre ya tú sabes te merece lo mejor del mundo ayuda a la gente tiene buen corazón es verdad que esto le me dio cabezón a veces te enfocó pero para adelante tiene buen corazón eso es lo importante buen corazón papi sigue adelante te quiero mucho un abrazo papi gracias mamita gracias son cosas que suceden no somos perfectos miren señores señores y es que mañana la temperatura ya la temperatura no va a subir más a los a los 70 si sube los 50 es mucho así que no no piense de que va a ser una temperatura de 80 90 no 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 lo piense jamás en la vida no 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 lo fujo no bueno no si yo si soy el brujo mayor yo si soy el brujo mayor pero señores de donde usted salió de la aldea de Arizona yo soy el papá del brujo rofofo yo soy rofofo el brujo mayor yo tengo 580 años y ya tú sabes yo soy el brujo mayor vengo ahorita pero pero que yo creo que el brujo mayor es el otro no confundido bueno señores no tenemos más que decirle ya son casi las 7 de la noche nos vamos para Casa de Mar para todos esos lugares hacer promoción que pasen buenas noches el programa número 900 y ve Rodríguez visita mire sigue celebrando tu cumpleaños te queremos mucho de corazón que pasen muy buenas noches este fue su servidor de siempre Rafael Rafael Pérez que pasen muy buenas noches happy Saturday bye bye